Bueno, nos encontramos acá en el curso de instructor internacional número 147 que dicta la ITF a cargo del gran maestro Héctor Marano, con los miembros del comité técnico, el maestro Unlan Kim, el maestro Paul McPhil, y también hemos tenido la presencia estelar del presidente de la ITF, el gran maestro Paul Weyler. Bueno, nosotros, como todos los eventos, siempre asistimos con el objeto de capacitarnos y poder transmitir a todos los instructores que dependen de FATI en las 21 provincias que abarca nuestra federación en la República Argentina. El curso se desarrolló de una manera muy dinámica, siempre con objetivos nuevos. FATI, como siempre, está presente en todos los eventos de capacitación, y, bueno, hemos asistido con el gran maestro Alejandro Cuadro, el maestro Roberto Leiva, el maestro Pablo Campos, el maestro Miguel Avellaneda, el maestro Eladio Carrizo, el maestro Batrano Quien Habla, y un grupo muy interesante de nuestra federación, que somos alrededor de 40 participantes. Ya finalizando la tercera jornada, hemos iniciado el día con la presentación del programa de taekwondo adaptado, a cargo del Sabonín Leor Osdueck, un programa muy interesante, aprobado por la Comisión Directiva de la ITF. Y creo que va a ser un tema muy importante, que va a lanzar a muchas personas, un material de ayuda para aquellos instructores que trabajan con chicos o jóvenes con capacidades diferentes. Como siempre, el balance de los IIC son muy positivos, nos vamos con muchos conocimientos, entablamos nuevas relaciones, afianzamos viejas amistades, y desde ya muchas gracias por estar presentes y acompañarnos en todos los eventos.